El Consejo General de Enfermería ha donado a Ucrania dos toneladas de ropa térmica de todas las tallas. Miles de niños, niñas y adultos se enfrentan a uno de los inviernos más duros de su vida. En muchos lugares no hay electricidad ni gas debido a la invasión rusa. Pensado que sería una forma quizás de ayuda importante el enviar ropa de abrigo para las personas que hay allí, o por lo menos una parte de las que puedan estar más necesitadas. Y hay mucha necesidad porque además los bombardeos están haciendo que falle hasta la electricidad y demás. Casi 2.000 mallas y más de 12.000 camisetas se enviarán a través de la Fundación 11 y Mensajeros de la Paz. Esta nueva donación se enmarca dentro del compromiso del Consejo General con el país y se suma al envío que se hizo en abril de 16 toneladas de material sanitario. Ya está durando demasiado y la situación ya he dicho que es crítica y no se puede permitir que desde luego el mundo pueda consentir que esto esté ocurriendo en un país.